¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos a Rosita Quintana. Siempre estuviste al acecho para lanzarte sobre él como una gata en celo, pero él no necesitaba una gata, necesitaba una leona como yo. Dedicó la recta final de su carrera al melodrama, donde encarnó a mujeres controvertidas, como esposa despechada en Atrapada o la madre prejuiciosa en La Dueña, cuyo pasado la atormenta. La abuela frívola y manipuladora en El secreto de Alejandra contrastó con la sencillez de una artista como Angelita en Rencor Apasionado. La solterona que se puso lista para ganarle el novio a la hermana en Abrázame Muy Fuerte sufrió el rechazo de su hija debido al abandono en Así Son Ellas y sorprenderse con la relación desigual de una ingenua peregrina, última participación en telenovela de la actriz. Estupenda, Rosita Quintana. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.